La plena que yo ni para amantes sirvo, porque me enojo cada vez que ella sube una foto con su marido. Y está bien, mija, que yo sea el mocho, pero cuando subas una historia con tu marido, ten cuidado de que yo no la vea. Tengo mis sentimientos, mija. Y ahora comprendo que mientras los hombres escondemos a nuestras amantes, las mujeres los presentan como amigos y hasta les hacen jugar boli juntos. Pero también se debe reconocer que los malos maridos hacen buenas amantes. La lluvia es como la amante. Para dormir con ella, qué delicia. Pero para salir a la calle es complicado. Pero siempre hay tiempo para todo. Por eso ve en mi vida y juguemos al gallinazo. O sea, usted se hace la que estiró la pata y yo me la como. Y ahora el consejo del día. No confíes en alguien que tenga mala ortografía. Si no puso atención en la escuela, menos te va a poner atención a ti. Y recuerda, si al besarle el cuello estás al lado...